Hola, 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 mi querido y adorado Aries. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Oye, tú sabes que mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Esto es Cómo te leo el tarot gratis. Y para ti, la lecturita del día de hoy, para el amor y el desamor. Pero también te tengo una pequeña lecturita muy cortita con la geomancia, ¿ok? Eso lo vamos a hacer al final. Es así como muy cortito. Vas a ver que es bastante chévere. Me gusta mucho. A veces es difícil de interpretar, pero vas a ver lo que te va a salir. Vamos a ver qué será lo que te va a salir realmente. Entonces, vamos primero que nada con tu lectura para el día de hoy. Y luego vamos a hacer esta pequeña lectura de geomancia. Vamos entonces, mi querido y adorado Aries. ¿Qué hay para ti? Tú sabes ya, ¿no? Son nueve cartas que yo lanzo. Una carta más para esa persona y una carta para ti. A ver cómo está, qué sientes, qué te parece, cómo crees tú que estás viendo esta lectura. Aquí estoy viendo que definitivamente, oye, 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 esto está bastante, bastante interesante e importante. Fíjate tú que esta personita, aquí donde la estamos viendo, ya esa persona está prácticamente filtrando esas emociones, esos sentimientos. Está como analizando profundamente qué es exactamente lo que va a hacer con su vida. Esta es una persona que, a pesar de que ha soltado, una persona que no se ha enganchado, pero eso no quiere decir que esta persona no esté analizando alguna situación muy particular que haya pasado entre ustedes dos. Bien sea que esta persona esté en el pasado, como bien sea que esta persona todavía esté contigo, que hayan algunos roces en este momento, pero esta persona lo está analizando. Esto, Aries, no deberías de preocuparte, yo diría. ¿Y por qué no deberías de preocuparte? Adivina, porque mira la carta, la carta de las copas, la carta del amor, la carta de siempre estar queriéndote ofrecer amor. Aquí no tienes tú por qué preocuparte. Aquí se pareciera ser que más bien tú estás como dando vuelta y vuelta alrededor de esa misma situación sin poderle buscar quizás una solución mayor. Sea del pasado, oye bien, Aries, sea del pasado, sea de en el presente, que estés ahorita, que tengas ahorita algún problema, esto siento que se va a resolver. No tienes, de verdad, no tienes por qué preocuparte. Es como decir, pasa ya esa página, pásala, porque de todas maneras todo esto se va a arreglar. Es así como que si estés preocupándote o sufriendo por nada, porque al fin y al cabo todo se va a solucionar. Es lo que me quieren decir. Seguimos. Mira, sí, esta persona tiene muchos sueños también. Esta persona tiene sueños que quiere hacer realidad. No los ha hecho todavía, pero se ve que eso es lo que quiere hacer un cambio de ciclo. También te está diciendo el tarot, mira, pasa esa página. No te preocupes. Sigue adelante. Si esa persona en este momento no está, es por alguna razón en particular, Aries. Sigue adelante con tu vida. Pasa esa paginita. Pasa otro capítulo ya. Y vamos a ver más adelante qué puede suceder. Porque lo que veo es que a pesar de todo, de todas las pequeñas inconveniencias que hay acá, el amor está allí. Sobre todo de parte de esa persona, que es lo que más te gustaría o te interesaría saber. Es cierto. Esa persona es cierto. Se tuvo que ir, quizás. Y te digo, si esta persona se fue, tampoco se fue porque ya no te quería, Aries. Algo sucedió en la relación. Hubo un, como quien dice, un pequeño, una pequeña, digamos, un bajón de batería. Pudo haber habido acá un cortocircuito. De repente pudo haber habido acá. Y eso fue lo que pudo producir, quizás, un alejamiento o alguna frialdad ahorita en la relación. Pero mira, es cuestión de otra vez comenzar. Es cuestión, otra vez, yo diría, de arriesgarse nuevamente a la relación. Y sí, esta persona se pudo haber ido todavía con copas de amor. Copas que dejó atrás. Y mira el final del capítulo. La familia reunida otra vez. No tienes por qué preocuparte. La consigna, y sí, aquí, ay, perdón. Ya voy a hablar hasta en francés. La consigna aquí es que no tienes por qué preocuparte. Si tú te pones a ver diagonalmente, mira las cartas como están. Mira esto. Una persona que sí, ya se ha clarificado ya. Ha filtrado, como digo, las emociones que tiene. Son emociones que hay. Muchas emociones. Entonces, esta persona, en verdad, quiere hacer ese sueño. ¿Cuál será ese sueño que quiere hacer esa persona? Aquí lo estamos viendo. Quiere nuevamente entrar en la familia. Nuevamente quiere devolverse. Y si no se ha ido, esta persona aquí va a seguir contigo. Lo que pasa es que es cierto. Hay que hacer algunos cambios. Aquí veo que hay que pasar páginas. Aquí hay que hacer una remodelación dentro del amor, dentro de la relación. Aquí hay que tumbar paredes y volver otra vez a construirlas para que esto se pueda volver a dar. Así que no te preocupes. Mira, pues, la personita como tiene sus recuerdos. Recuerdos. Pareciera que más bien fuera una persona que no está contigo. Porque ahorita los recuerdos son los que le están pegando. Copas, copas, copas y copas y copas. Mira tú la cantidad de copas que tiene esta persona. Me vas a decir tú a mí, mi querido Aries, por el amor de Dios, que esta persona no tiene sentimientos. Válgame Dios. Tú también quieres. Definitivamente. Tú también quieres. Definitivamente que esto se dé. Es algo así como que estás esperando. Tienes ya la puerta del jardín abierta esperando nada más que esta persona en verdad termine de decidirse a lo que se tenga que decidir. No tienes por qué preocuparte. Mira acá. Otra otra carta de oro. También te salieron unos cuantos oros. Te salieron tres carticas de oro. Y mira tú. Colaboración y comunicación plena. Hay movimiento. Hay conversaciones. Se ve que se están hablando. Se ve que sí va a haber cierta conexión. No te preocupes por eso. Así que fíjate que otra cosa yo te puedo decir, mi querido y adorado Aries. Son cosas que pasan. Uno a veces se preocupa como quien dice por demás. Uno se preocupa quizás por cosas que de verdad no son. Y definitivamente al final de cuentas salimos con que en verdad no es como uno lo estaba viendo. No es como uno lo estaba pensando. Es definitivamente como decir todo lo contrario. A veces uno se mata la cabeza de más. Y eso lo que hace es que lo estresa a uno. Lo digamos lo agota, lo desgasta. Y no vale la pena. Aries. Lo que va a venir va a venir. Lo que es para ti es para ti. No tienes por qué preocuparte. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya sacándote esta lecturita, espero que te haya gustado, que te haya parecido buena para ti. Que te haya resonado. A quien le haya resonado, pues que le haya resonado. Vamos a ver aquí un momentico qué te pueden decir las cartas de la geomancia rápidamente acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos quieren decir. Ok. Vamos. Aquí tenemos una. Ya yo las había mezclado de todas maneras. Fíjate tú esto. Mírate tú. Estás aquí tú en una situación, mi querido Aries, en que sí es verdad que tienes un gran empuje. Esto es a cualquier nivel, al nivel que te parezca, al nivel que te resuene. Tienes ese gran empuje. ¿Ok? Ese empuje que tú necesitas, lo tienes allí. Para seguir adelante de cualquier manera. Tienes, digamos, según el empuje que tengas, tienes el éxito ganado. Pero, pero, pero. Aquí hay un gran pero y me gustaría hasta relacionarlo con la lectura anterior. Parece ser que te dan unos bajones tan grandes y te dan esos bajones que tienen que ver mucho con lo más profundo de tu corazón. Ahí está. Fíjate tú qué coincidencia con lo que te estoy leyendo, con lo que te leímos. Te dan bajones muy grandes desde desde el fondo de tu corazón. Dice esta carta de adquisición. Te da, te dan bajones muy grandes. Entonces, sientes que todo va bien, sientes que todo va a estar bien y de repente te me caes. De repente te tumbas por cualquier detallito va y te caes. Eso nada que ver con lo positivo que puedas tener, con lo que puedas recibir más adelante. Eso va a ser que te va a atrasar todas las cosas buenas que tú puedas estar esperando de la vida. Esto parece mentira, pero mira cómo afecta el, el, el estado de ánimo que tú tengas para esperar cualquier cosa para el futuro. Tú lo sabes que es así, Aries. Eso no es, no es un secreto. Eso ya se sabe científicamente que es así. Ahora yo veo que desde el pasado, vamos a decir para el pasado, tuviste momentos de muchísima dificultad. Eso no lo vamos a poder ocultar con un, con un dedo. No vamos a poder, no vamos a poder ocultar el sol con un dedo. Tú dirás, pero es que todo lo que me ha pasado, Carmen, no es para menos. Me han pasado cualquier, cualquier cantidad de cosas. Podría escribir yo una novela con la cantidad de cosas que me han pasado. Es cierto, tuviste momentos de dificultades, pero poco a poco eso, vamos a decir, se va, se iba, se iba haciendo una bola grande de nieve que no la pudiste quizás controlar. Probablemente pudo haber sido eso, ¿entiendes? Entonces tú te tenías que haber concentrado quizás un poco más, como ya te lo dije, o que todavía estás a tiempo, por supuesto, de dejar esa bola de nieve. Salte de allí como puedas y deja que esa bola corra. Y tú te tienes que deshacer de esas, de esas, digamos, de esos, de esos pensamientos. Porque fíjate que lo que más aquí me da, me llama la atención, esto lo estoy relacionando con la lectura definitivamente. Yo no sé por qué lo tengo que relacionar, aunque ya te dije que tú podrías, tú podías tomar esto de cualquier manera, cualquier, cualquier cosa que te esté pasando ahorita. Pero yo estoy viendo como que tú estás como contando los pollos antes de nacer. Tú estás así como ya de una vez despachándote y dándotelos vueltos. Como que esto no me va a salir, como que esto no es así, como que esta personita no va, no me va a llamar, o como que de verdad ya perdí, qué sé yo, o que ya no me van a dar trabajo, o que mira lo que va a pasar. Tú mismo o tú misma te estás echando bastante leña. Entonces, bueno, espérate que te van a poner y ya te van a poner a cocinar entonces con tanta leña que estás echando. Y ahora fíjate, para el futuro hay esa dificultad. Si tú no, oye, esto es como una advertencia que te están dando con triste, triste. Si tú no pones de tu parte, olvídate que hay cositas que no vas a poder conseguir en la vida o te o te sacudes de una buena vez. Esto es un regaño. Esto es un regaño que te mandó la geomancia o te sacudes de una buena vez. Y dices, hasta aquí, échate un baño con agua de ruda. Échate un baño con agua y sal. Prepárate un buen baño y agrega un puñito, no mucho, un puñito de sal y un puñito de azúcar. Como para neutralizar todas esas cargas. Y hazte un baño como para que traigas ahora esa parte positiva. Porque aquí lo que me está diciendo la geomancia, me lo está gritando acá. ¿Sabes qué? La geomancia es, vamos a decir así, trabajar con la tierra. Esto es trabajar con la tierra. Eso es la geomancia. Se habla de la tierra. La magia de la tierra. Entonces, ella te está diciendo, la geomancia te está diciendo que pon de tu parte porque si no serás tú tu propio enemigo o tu propia enemiga. Ahora, trata de salir de donde estás, aunque no veas resultados por ahora. Trata de salir y da gracias a Dios de una buena vez porque ya lo has recibido. Así no lo hayas recibido todavía. Por el amor de Dios, mi querido y adorado Aries. Es la mejor manera para tú salir de donde estás. Muchos de ustedes estarán muy bien. Entonces, esa lectura realmente no te va, no te coincide. Pero para aquellas personas que están como arrinconadas, como cuancé, como dicen en francés, metidas allí y guardadas en un rincón que no pueden salir. Para eso, para esas personas va esta lectura. Mientras tú más rápido salgas de esa maraña, estás metida o metido en un kilo de estopa. En la estopa, esos hilos que se utilizan para limpiar los carros, que están todos así como todos enrollados, todos mezclados. Ahí estás tú metido. Trata de salir de allí para que tú veas cómo las cosas empiezan a fluir. Empiezan a fluir. Y parece ser, según la geomancia, según estas cartas, según estos oráculos, eres tú quien ha provocado todo eso tú mismo o tú misma. Vas a ver que las cosas se van a arreglar para bien tuyo. Siempre va a ser para bien. Pero mientras tú estés en esto, olvídate. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lecturita, mi querido y adorado Aries. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.